Y la verdad, la demás gente que está allá afuera, que es chofer, que es empleado, necesitan esas concesiones y le dan más a la gente rica. ¿Por qué? Porque entran en la corrupción. Que se haga una auditoría completa y que se recojan esas concesiones y que se les den a los verdaderos compañeros que las necesitan. Somos puros conductores y nos pueden ver al diario en las calles en Jalapa. Yo no tengo 50 mil pesos para pagar los clientes. ¿Puedo pagar los clientes? ¿125 mil? Todos tenemos llaves de que estamos trabajando y pagamos porque queremos algo para nosotros. Hay miles de carros afuera de gente que ha sacado sus carros en las agencias y durante un año, dos años nos han tenido que estar pagando para mantener esa situación de haber sacado ese vehículo. En nuestra organización tenemos más de cinco o seis gentes que lo hicieron y que lo están ocupando de manera particular. Después viene el sistema, este nuevo Uber, que lógicamente no debe de entrar a romperle la madre al trabajo que tienen los mexicanos, ni siquiera empresas mexicanas. Entonces, lo que se debe hacer es esto, de veras que bajen a atendernos y que digan, oye, a ver tú, y que nos digan, a ver tú, no, tú a la chingada, tú, mamá, vienes de Castrozo, a ver, que nos digan, o que si me digan que yo tengo dinero, que yo tengo... Nada, somos gente trabajadora, somos gente que lo que queremos es darles... ¡Solución! ¡Solución!